Música Amigos televidentes de Mamá TV, vamos a tener un día de panzonas este fin de semana donde vamos a tener un tema dedicado a todas nuestras embarazadas estimulación del bebé dentro del vientre toda actividad que la mamá pueda complementar con ella misma que le dé satisfacción y que pueda incluir al bebé sin hacerle daño estará súper interesante, yo no sabía que se podía estimular a un bebé dentro del vientre vamos a saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo y muchas cosas más así que los espero este fin de semana, sábados a las 10 y media de la mañana y domingos a las 9 ¡No me fallen! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Música